Cinco o tres minutos de la tarde, en este momento la población en el estado de Monagas participa activamente en una gran movilización en defensa del territorio Esequibo. De inmediato nos presenta más detalles nuestra corresponsal en la entidad, Mayreles Morales. Adelante. Tocarle la mano a nuestro territorio. Así es, muchísimas gracias por el contacto. Nos encontramos en la ciudad de Madrid, en la avenida Bolívar, donde el poder popular se ha concentrado en este espacio. En defensa del territorio Esequibo, una actividad que además cuenta con la participación del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, pronto en el coordinador de Venezuela, toda Ernesto Luna y la coordinadora municipal Ana Fuente, el poder popular, que se ha concentrado en este espacio para participar en esta actividad, en una concentración que además se realizó una marcha que partió desde la Plaza Bolívar del municipio de Maturín, hasta acá, en este espacio de la avenida Bolívar de la ciudad. La capital, escuchamos las partes de las palabras del jefe de la zona operativa de la defensa integral general, el señor Romero, quien ofrece un mensaje a toda la población que se ha concentrado acá en este espacio, en defensa del territorio Esequibo. Que cabe destacar, no solo liberó a nuestra nación, sino que lo hizo con otras cinco naciones del continente americano. Para darle un fuerte aplauso. Está presente en este momento con todos nosotros. Y luego tuvimos a nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Rafael Chávez Fría, quien dio su vida para que nosotros estuviéramos en donde nos encontramos, logrando una segunda independencia de nuestra patria. Para él también, vaya un aplauso. Así es, que viva la patria, que viva la patria. Y así, yo hago un reconocimiento a cada uno de los venezolanos que nos encontramos aquí, no importando su raza, su credo, su corriente política, como venezolanos, nos hemos unido todos para defender a nuestro Esequibo. Porque no debe haber duda de que el Esequibo es nuestro. El Esequibo es nuestro. Entonces, bueno, agradado, feliz y contento de ser un vocero de nuestra fuerza. ¡Aplausos para todos ustedes! ¡Aplausos para todos ustedes! Muchas gracias para todos. Un aplauso al general de división, Romer Romero, pueblo y fuerza armada, unidos a una sola voz. Porque este 3 de diciembre decimos 5S, 5S y sí por Venezuela. Y aquí estamos unidos, todos, la Venezuela toda. Y aquí me acompaña nuestra amiga Yetzibel Rivas, quien es vocera del Partido Avanzada Progresista de la Plataforma Unitaria. Buenas tardes a todos, los quiero felicitar por este encuentro. ¿Dónde están las mujeres monaguelse que defenderán al Esequibo? ¿Dónde están? Hoy estamos aquí presentes y venimos unidos. Represento a la oposición que ha dado la cara de frente por el país. Porque este referéndum consultivo no es del gobierno, no es del partido de gobierno, es de Venezuela. Y Venezuela se defiende en la calle. El Esequibo es nuestro y por derecho tenemos que defenderlo. Todos unidos por una paz, por una Venezuela en paz, todos unidos. Por eso nosotros, los factores de oposición, hoy nos encontramos aquí presentes, dando la cara por nuestro país, por nuestra patria. Porque no hay un país más importante y un país en el mundo mejor que Venezuela. Y eso lo sabemos todos. Y por eso queremos nuestro país de vuelta, con prosperidad y progreso. Adelante mujeres venezolanas, sigamos luchando por nuestra patria. ¡Que viva la mujer venezolana! Y ahora, el muchacho de la barba, de monedas para la Venezuela toda. ¡Nuestro hermano, el gobernador Ernesto Luna! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Moneda! ¡Que viva Venezuela! Bueno, muy buenas tardes a todo el pueblo venezolano. Y sobre todo, a este pueblo guerrido, de nuestra querida sultana del Guarapiche, a nuestro querido Estado Monedas. Hoy es un día histórico para la historia política del país que se escribe para los nuevos tiempos que están por venir. Hoy aquí nos está convocando la patria. Hoy aquí nos está convocando Venezuela. Hoy aquí nos está convocando la soberanía nacional. Y por ello, hoy estamos dando una demostración valiente, heroica e histórica del proceso que sin duda alguna viviremos el 3 de diciembre. Hoy, cuando los enemigos históricos de nuestra patria arremeten contra los intereses de la república, hoy estamos aquí todos y todas. Más allá de colores políticos, más allá de partidos políticos, hoy nos convoca la patria, hoy nos convoca Venezuela, hoy nos convoca el territorio acequivo. Por eso, asumimos todos y todas los hombres y mujeres de bien, de poder vincularnos a un proceso inédito, sin precedente en la historia del conflicto que hemos tenido en la Guayana Esequiba por más de 140 años, donde el pueblo venezolano va a decidir y va a opinar todo lo que tiene que ver con las acciones que en lo adelante tomará el Estado venezolano. Por eso, no es poca cosa, lo que estamos viviendo hoy día, como parte de escribir esa nueva historia, de esa historia bonita, de esa historia de la Venezuela todo, de la Venezuela todo, donde todos y todas nos estamos juntando en favor de un solo interés. Primero, Venezuela. Segundo, Venezuela. Y tercero, Venezuela. Por eso, compañeros y compañeras, yo los invito a todos y a todas que nos despleguemos, casa a casa, calle a calle, comunidad por comunidad, a construir la victoria de la patria, la victoria de Venezuela, que sin duda alguna, nosotros, así como nos contaron nuestros abuelos, nuestros tataragüeros de un tal Bolívar, que fue a liberar naciones, nosotros le responderemos a la historia, pero también a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y tataranietos, que fuimos capaces de defender lo que por condición histórica le pertenece a los venezolanos. Así pequeños, compañeros y compañeras, nos convoca la patria, que viva Venezuela, que viva la patria grande, que viva el territorio acequivo, el acequivo es... ¡Nuestro! Sí, señor, y la monagas tricolor, nuestra monagas toda, recibe a nuestro hermano, el capitán patriota, Diosdado Cabello. Llegó la hora de actuar, vamos a iniciar la moral, somos un pueblo valiente, mi pueblo voy a avisar, no me van a desplocar, que es lo que me pertenece, que juntos somos más fuertes, no podrán engañar, a nuestro pueblo... ...el exequivo. Gloria a nuestro pueblo, cantaré contigo, aunque nunca olvides que esto que eres, no era nacer, el exequivo, el exequivo. Nace en el exequivo, el exequivo Que son de Venezuela, nace en el exequivo, el exequivo Venezuela, planta su pie, levanta bandera Que abrimos la puerta al mundo, pa' acá viene todo el que quiera La historia es testigo, que todo lo bueno le pertenece a Venezuela, tan nuestro como el Caribe Que todo el mundo lo sepa, que el territorio efectivo Es tan nuestro como la arepa, nuestro pueblo unido Decide lo que quiera, votando siempre lo mejor Pa' Venezuela, gloria, bravo pueblo Cantaré contigo, pa' que nunca olvides Que todo el mundo lo sepa, nace en el exequivo, el exequivo Venezuela, gloria, bravo pueblo Cantaré contigo, pa' que nunca olvides Que todo el mundo lo sepa, nace en el exequivo, el exequivo Este 3 de diciembre, votaré por mí Y por Venezuela, 5 veces, sí, 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 votaré por mí Y por Venezuela, 5 veces, sí, este 3 de diciembre Votaré por mí, y por Venezuela, 5 veces, sí, 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 votaré por mí Y por Venezuela, si como es sencillo Una manifestación, una marcha en cualquier parte de Venezuela Que hacerla aquí en Monagas De alegría, de energía Y vamos a aprovechar Vamos a aprovechar, a ver pues Desde aquí, en esta inmensa manifestación Esto pasa la Juncal, no respeta ni el semáforo Está pegado en rojo el semáforo Vamos a mandarle un saludo a toda Venezuela desde aquí en Monagas A la cuenta de Estrella va A la una, a las dos y a las tres Arriba, 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 arriba ¡Saludos solidarios! ¡Qué emoción compañeros, hermanos y hermanas! Baja esta bandera grandota que no deja ver a la gente atrás, por favor Estar presente en este tipo de actos, hermano gobernador Compañera alcaldesa, compañeros de los distintos partidos de Venezuela Que están aquí presentes en la tarima, tanto del chavismo como sectores opositores Mi saludo con mucho respeto a ustedes Y debo decir además con profunda admiración Por la valentía que tienen de dar un paso al frente y salir a defender la patria en cualquier instancia Y en cualquier circunstancia Digo esto porque nosotros sabemos cómo son las cosas en ese sector de la oposición Sobre todo en el sector radical Los mueve el odio Los mueve tanto el odio que piden confianza Pero este pueblo en los momentos de apremio En las coyunturas difíciles Ha sabido crecerse Y cuando la asamblea nacional De la voz del hermano presidente de la asamblea Jorge Rodríguez Convocó A una consulta nacional a nuestro pueblo Según el artículo 71 De nuestra constitución Que establece que aquellos temas trascendentales Podrán ser consultados al pueblo Y si no es trascendental El territorio de la patria Nuestra soberanía Difícilmente encontremos otro punto que sea trascendental Cinco preguntas Que vamos a tener Van a tener una respuesta Uno pudiera decir fácil Porque son cinco veces Cinco veces Pareciera Pero esas preguntas O esas respuestas Hay que argumentarlas Saber por qué estamos votando Cinco veces sí Y nosotros tenemos sobradas razones Para votar cinco veces sí Para responder afirmativamente Cada una de esas interrogantes Esas preguntas Ahora Nosotros los que estamos aquí Estamos convencidos Todos vamos a votar ¿verdad? Yo me alegro que hay muchos jóvenes En la marcha Había muchos jóvenes Y yo preguntaba ¿Quiénes gritan? ¿Quiénes gritan? Eran los jóvenes Pero creo que se quedaron ahí en el camino Porque ya no gritan ya Mucha juventud Y nosotros estamos convencidos Convencidos de que hay que ir a votar Pero nos quedan ocho días Hermanos y hermanas Ocho días Señor gobernador Compañera alcaldesa Alcaldes Diputados Yo les pido Que no caigamos En la trampa Del adversario histórico En las provocaciones De ellos Concentrémonos En esta tarea Que no es otra Que no es otra Que culminar el 3 de diciembre Con una gran movilización popular Que se convierte en votos Que se convierte en votos Yo estuve aquí el domingo Ernesto En el simulacro En verdad Mucha gente Y había cuántas máquinas allí Tres Cuatro Cuatro máquinas Y una cantidad de gente impresionante Eso nos Hace pensar Que el pueblo va a salir a votar masivamente Pero no nos confiemos No caigamos en el triunfalismo Para nada Asegurémonos Que la persona va a votar Que el compañero fue a votar Que el hermano fue a votar Que la mamá fue a votar Que el hijo fue a votar Que el esposo El marido fue a votar Asegurémonos Que el soldado fue a votar Que la mujer fue a votar Que la juventud fue a votar Que todos estemos participando Activamente con nuestro voto El voto Las abuelas Y los abuelos Yo soy abuelo Todos a votar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Imaginemos el escenario distinto Imaginemos el escenario distinto Que nos Damos esto como una victoria Ya y nadie va a votar Ellos acudieron a la corte Internacional de justicia De manera arbitraria La corte internacional de justicia No tiene nada que ver en este caso Acudieron allá Si aquí hay una respuesta tímida O tibia ¿Qué van a pensar La gente que va a tomar la decisión? Ah, eso no les importa Les equivo Vamos a quitárselo de una vez Y vamos a firmar Donde tengamos que firmar Por el contrario Si hay una gran manifestación De apoyo popular De votos No solo la corte internacional de justicia El mundo entero Va a saber cuál es la actitud Y la posición de todo un pueblo En defensa de su territorio Nosotros no le estamos declarando La guerra a nadie No somos guerreristas No somos guerreristas La diplomacia de paz Ha sido Una de las líneas fundamentales En los últimos años No le declaramos la guerra a nadie Nuestra fuerza armada Nuestro ejército Cuando salió de Venezuela Salió a liberar pueblos Salió a liberar pueblos No salió a conquistar otros pueblos En el caso De la Guayana Esequiba Estamos defendiendo Muchas cosas Pero una es la historia Cuando Bolívar El padre Bolívar Decretó la octava estrella De nuestra bandera ¿A qué territorio se refería? A la Guayana Pero no la Guayana Del estado Bolívar No A la Guayana Que queda toda Al oeste del río Esequibo Y se refería A los títulos históricos Desde la Capitanía El padre Bolívar Cuando dijo La octava estrella Se incorporaba La provincia de Guayana O sea Esto no es Esto no es Un capricho Es una razón histórica Es una razón histórica No hay forma No hay forma Ni manera No hay forma Ni manera Que el Imperio Norteamericano Y sus aliados Que el Imperio Norteamericano Y sus aliados Puedan hacernos daño Si nosotros estamos Unidos Como pueblo Como hermanos La demostración La demostración que estamos Dando hoy De unidad nacional Cuando digo hoy Es en los últimos días Donde no he importado El color político Para nada Donde marchamos juntos Donde nos montamos En una misma tarima Y donde expresamos A viva voz Nuestra defensa Del territorio Esequibo Creo que es inédita En la historia política De Venezuela Creo que es inédita No había ocurrido antes Y recuerden que Cuando ellos Nos ven divididos Nos ven peleados Aprovechan Para darnos Zarpazos Razón más que suficiente Para mantenernos Unidos Y si vamos A las preguntas Muy sencillo Muy sencillo Cuando nosotros Estudiábamos Nos hablaban Del laudo arbitral De París Y nos decían Un documento Un documento Firmado Para definir El territorio De la Guayana Esequiba Documento Y quienes estuvieron ahí Si era De la Guayana Esequiba ¿Por qué no estuvo Venezuela? ¿Por qué Inglaterra En vez de convocar A Venezuela Convocó A los Estados Unidos? Ah, porque ahí Estaba la trampa Porque ahí Estados Unidos Ahí Estados Unidos Sirvió Como parte De toda la política Imperial De despojo A los pueblos La política colonial De despojo A los pueblos Y después Nos convencieron Que había una zona En reclamación Inclusive en los colegios Los mapas Los colocaban Con la parte Esequibo Rayada ¿O no es verdad? Absolutamente Es cierto Y luego La Gran Bretaña Suponiendo Suponiendo Y viendo El futuro Que era posible Que ellos Le dieran La independencia A ese sector A ese territorio De Guyana Ellos Firmaron Con nosotros Un documento Los dolientes Del tema Pues Que se refiere El acuerdo De Ginebra El acuerdo De Ginebra Acaba con Todo lo que Estaba para atrás En el año 66 Acaba con Todo lo que Estaba para atrás Y establece Que el diferendo Debe ser Resuelto Por las partes De mutuo acuerdo En consenso Y que no se podía Invocar nada Que no estuvieran De acuerdo Los dos Y es más Ese acuerdo Establece Que de darse Darse La independencia A esas tierras Ese país Tenía que sentarse Con Venezuela En las mismas condiciones En las mismas condiciones No en otras Que significa En las mismas condiciones Que se tiene que Decidir por Consenso De acuerdo De las partes Que hicieron ellos Por Presión Por decisión De la ExxonMobil Que es quien gobierna En Guyana Y promovido Desde Naciones Unidas Dijeron un día Que era la Corte Internacional de Justicia Y Venezuela Desde el primer día Dijo que estaba En contra De esa propuesta Desde el primer día Nunca Hemos aceptado Que la Corte Internacional de Justicia Pueda tener competencia En un asunto Que debe dirimirse Entre dos países Entre dos países Y ahí está La campaña Venezuela El agresor Guyana Un pequeño país Nosotros No agredimos a nadie No vamos a agredir a nadie No vamos A invadir a nadie Pero no nos vamos A dejar quitar Ni un centímetro De nuestra Guayana Esequiba Porque lo que está Ocurriendo hoy Lo que está Ocurriendo hoy Es una posesión De facto Del gobierno De Guyana Lo que está Ocurriendo hoy Es que Guyana Si ha invadido Desde hace años El territorio De la Guayana Esequiba De manera Arbitraria Con el apoyo De potencias Extranjeras Nosotros hoy Le consultamos A nuestro pueblo Porque jamás Ha estado en duda Que la Guayana Esequiba Es de Venezuela Que el Esequiba Es de Venezuela Jamás ha estado en duda La consulta A nuestro pueblo Para avanzar Son tres preguntas Creo que de manera General he dicho Perdón Son cinco preguntas De manera general He dicho La primera pregunta ¿Está usted de acuerdo Que De eliminar El laudo arbitral Como parte De las discusiones? Claro que estamos de acuerdo ¿Ese es el primer sí O no? Sí ¿Qué vamos a votar ahí? Sí La segunda ¿Está usted de acuerdo Perdón ¿Está usted De acuerdo En apoyar El acuerdo de Ginebra Como un único instrumento Para La discusión Para dirimir El diferendo? Sí Segundo Tercera ¿Está usted de acuerdo Que la Corte Internacional de Justicia No tiene nada Que ver En este asunto? Sí No tiene nada Que ver Está metiendo La cuchara Donde nadie Lo ha llamado De manera grosera De manera arbitraria En componenda Con los imperios Y con las grandes Empresas transnacionales Petroleras La cuarta pregunta Ah bueno ¿Hasta dónde Va a llegar Guyana? Guyana Ha querido Otorgar concesiones En territorios Que están en disputas Pero más allá De eso Ha querido Otorgar concesiones En territorios Y aguas territoriales Que pertenecen Sin ninguna discusión A Venezuela Me refiero A toda la salida Al Atlántico Por el Tamacuro Nosotros vamos A permitir eso ¿Y qué vamos A votar ahí? Sí Nos negamos Absolutamente A que Guyana Puede otorgar Alguna concesión Y la quinta pregunta Es la quinta pregunta ¿Está usted de acuerdo Que se cree El Estado Guayana Esequiba? Sí Claro Pero además De eso Si se cree El Estado Ahí van a vivir Seres humanos Personas ¿Y qué es lo que Debemos hacer? Sacarle la cédula Y otorgarle La nacionalidad A los que vivan ahí Y más allá de eso Están los planes Que el Estado Venezolano Desarrollará Para que esa Sea una zona Próspera Y de seguridad Hace años El 2001 A lo mejor Muchos de los jóvenes Que estaban aquí No habían nacido Estados Unidos Amenazó Con instalar ahí Unas Bases De lanzamiento De cohetes Eso era pura mentira ¿No? En verdad Iban a hacer una base militar Era una base militar ¿Qué pretenden ahora? Instalar en nuestra Guayana Esequiba Bases militares Del imperialismo norteamericano Y del imperialismo inglés En decadencia Ambos Ahora Nosotros vemos estas manifestaciones Aquí no se ha movido nadie Es impresionante Y yo les pido un aplauso Para ustedes mismos Que están aquí En la avenida Bolívar Mira Convertidas en votos Votos reales Que se cuenten Que se verifiquen Quien los quiera verificar Con el mejor Sistema electoral del mundo Que tenemos nosotros Los venezolanos Y las venezolanas Y hay que preparar En esto Alcaldes y alcaldesas Partidos políticos Del gran polo patriótico Y le pido por favor A los partidos políticos De La oposición Un apoyo especial Para la votación De ese día Los jóvenes Tienen tarea fundamental No es que votan Y se van Tienen que quedarse Y atendiendo A las personas De tercera edad El agua La cola Darle la mano Llevarlo Darle apoyo moral Porque si algo hay Fiel a la patria Perdóneme que lo diga así Es el voto De la tercera edad Son los primeros Que llegan Son los primeros Que se levantan Y saben por qué Van con más conciencia Ahora Porque ellos Han vivido La historia Nosotros Yo me meto En esa cuenta Hemos vivido La historia Sabemos De dónde venimos Sabemos Por dónde Hemos pasado Y no queremos Cometer Los mismos Errores de antes Este 3 de diciembre Tenemos una cita Con la historia Pero también Una cita Con la patria Una cita Con los jóvenes Con nuestros hijos Con nuestros nietos Es más Les voy a decir algo Una cita Con el respeto Para los pueblos Una cita Con el respeto Para los pueblos Porque lo que Pretenden hacer Desde la corte Internacional De justicia Es un despojo Contra un pueblo Y este pueblo Les va a demostrar Miren Yo en verdad Me emociono Porque ellos dicen ¿Cómo ese pueblo Ha aguantado tanto? Le hemos aplicado Presión Sanciones Bloqueo Cuando era la La pandemia No los dejamos Que metieran medicina Y sobrevivieron No los dejamos Que traigan comida Y han sobrevivido Y ahí está el pueblo Echando para adelante ¿Cómo lo hacen? Bueno El 3 de diciembre Se lo vamos a demostrar Y el 3 de diciembre Saliendo a votar Le vamos a demostrar Al mundo Porque este es el pueblo Más vergatario Del mundo De un pueblo De una convicción De una dignidad De un espíritu Unitario ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! No nos dejaremos Ofender por nadie No nos dejaremos Humillar por nadie Iremos todos juntos El 3 de diciembre A decirle 5 veces sí A la patria A decirle 5 veces sí A la historia 5 veces sí A la soberanía 5 veces sí A la unidad del país 5 veces sí A la independencia De la patria Vamos todos El 3 de diciembre A votar 5 veces sí El Esequibo es ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡En Esequibo es! ¡En Esequibo es! ¡En Esequibo es! Un abrazo hermanos Paisanos de la vida Los quiero mucho Dios los bendiga Escuchamos palabras El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello Rondo que durante su intervención invitaba al pueblo venezolano a concentrarse en esta gran tarea culminar el 3 de diciembre una gran movilización popular en defensa del territorio Esequibo ¡Faz! ¡Faz! ¡Gracias!